Más de 500.000 dosis de vacunas serán administradas en la segunda jornada nacional de vacunación contra 17 enfermedades que será lanzada el próximo 27 de noviembre por las autoridades del Ministerio de Salud. La importante noticia del lanzamiento de la segunda campaña nacional de vacunación este lunes 27 lo vamos a lanzar desde Matagalpa, municipio, con caminatas y desfiles de carrozas culminando en el Parque Murazán. Ahí van a estar los miembros de las redes comunitarias, la población, nuestro pueblo matagalpino. La vacunación también se lanzará en los municipios cabeceras de todos los departamentos del país. Se van a aplicar casi 500.000 dosis de vacunas, como hemos explicado ampliamente a lo largo de esta semana. Murillo agregó que aplicarán 100.000 dosis de vacuna a los caninos. También se vacunarán 100.000 perros en la vacunación antirrábica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.